Estudia en la IES Inoc Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. Esta área del conocimiento es la segunda de mayor empleabilidad en Colombia. Con tu formación en la IES Inoc podrás desempeñarte en área administrativa y comercial y podrás ejercer funciones de apoyo a contabilidad, unidad financiera y tributaria. Podrás trabajar en tesorería, en presupuestos, hacer labores en costos, almacén e inventarios. También en el área de talento humano como auxiliar de personal y auxiliar de nómina. En dos años serás técnico profesional en contabilidad sistematizada y en tan solo tres obtendrás el título de tecnólogo. Una carrera que te da las puertas al mundo laboral y a la gestión de tu propio negocio. ¡Gracias!